Yo me pongo en sus zapatos todos los días, pero usted, ¿sabe lo que es ponerse en mis botas? Es pensar que cada paso que doy, lo hago para construir un mejor país, lleno de futuro, progreso, educación, paz y seguridad, sin importar el riesgo. ¡Porca mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Nuestros pasos! Son nuestra mejor huella para seguir abriendo camino hacia un mejor futuro. Ministerio de Defensa Nacional. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Mis pasos!